¡Largaron el premio! Quick Casablanca Asume la delantera por el centro de la pista El 4 y 10 con ventaja sobre el 2 Galán Largo Viene ganando terreno por el lado exterior Busca la vanguardia El competidor número 6 Wine of Maipo descontado los primeros metros de la prueba Luchan por la primera colocación Por fuera el 6 Wine of Maipo Por el lado exterior de la pista lo hace el número 2 Galán Largo Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista El 12 Elegance Air Están enfrentando ya el poste de marcatorio De los 600 metros Sigue la lucha en la punta Entre el número 6 Wine of Maipo El competidor número 12 Elegance Air La tercera colocación por el lado interior de la pista Viene ganando terreno el número 3 Kerim Ganando ubicaciones también el 5 Remedona Faltando ya 400 metros para el disco La lucha es intensa por la primera ubicación Por el lado interior de la pista El 6 Wine of Maipo Saca tres cuerpos de ventaja sobre el número 12 Gana terreno por el lado interior del 11 Alhacán Faltando ya 120 metros para el disco Se desprende la vanguardia 1, 2, 3, 4, 5 cuerpos de ventaja El 6 Wine of Maipo Clara de ventaja sobre el 11 Alhacán Tercera ubicación para el número 3 Kerim Por dentro del 4 El 10ito abierto el 7 Tata Jimmy Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 Vigésimo, primera carrera. Primero, el seis, Wine of Maipo. Segundo, el once, Al-Hakam. Tercero, el tres, Kerim. Cuarto, el siete, Tata, Jimmy. Quinto, el cuatro, Indiecito. Ganada por tres cuerpos y medio. El tercero, un cuerpo, un cuarto. El cuarto, un cuerpo y medio. El tiempo, un minuto, nueve segundos y once centésimas. Largaron el premio, Quick Casablanca. Asume la delantera por el centro de la pista, el cuatro, Indiecito, con ventaja sobre el dos, Galán Largo. Viene ganando terreno por el lado exterior, le busca la vanguardia. El competidor número seis, Wine of Maipo, descontado los primeros metros de la prueba. Luchan por la primera colocación por fuera del seis, Wine of Maipo, por el lado exterior de la pista. Lo hace el número dos, Galán Largo. Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista, el doce, Elegance Air. Están enfrentando ya el poste de marcatorio de los seiscientos metros. Sigue la lucha en la punta entre el número seis, Wine of Maipo, el competidor número doce, Elegance Air. La tercera colocación por el lado interior de la pista. Viene ganando terreno el número tres, Kerim. Ganando ubicaciones también el cinco, Remedona. Faltando ya cuatrocientos metros para el disco. La lucha es intensa por la primera ubicación. Por el lado interior de la pista, el seis, Wine of Maipo. Saca tres cuerpos de ventaja sobre el número doce. Gana terreno por el lado interior del once, Al-Hakam. Faltando ya ciento veinte metros para el disco. Se desprende la vanguardia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cuerpos de ventaja. El seis, Wine of Maipo. Gana la ventaja sobre el once, Al-Hakam. Tercera ubicación para el número tres, Kerim. Por dentro del cuatro, el diezito abierto el siete. Tata, Jimmy y cruzaron el disco. Tata, Jimmy y cruzaron el disco. El,aaaah. Tata, Jimmy y cruzaron el disco. Tata, Jimmy y cruzaron el disco. T jurisdicione el disco. Tata, XXXN boca al single during la onda final de la… Tata, Kim y cruzaron el disco. Tata, Division, tarda, Presidez del disco. Gracias.